¿Qué hay mi gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Yo estoy muy contento de compartir con ustedes un nuevo video, una nueva partida de Free Fire para el canal. ¿Se sentan? ¡Uy! No alcancé a levantarle la mira. ¿Y nos van a robar la kill? ¿Nos la roban? ¡Uy, perro! Puro chaleco, no le pude alzar la mira. Y es que, ey, Donato, no me pasaste todos los poderes, ¿eh? ¡Asafinato, triple! Nos cayó uno aquí. ¡Nos cayó uno! ¡Uy! Trae la misma skin que mi compa. Ya me estaba confundiendo, perro. Y bueno, chicos, en el video anterior les compartí que estoy jugando con el mismo iPad de Tedonato y se me acaba de ocurrir una idea. Bueno, si ya tengo el iPad, ¿ya me estoy volviendo igual de insano? ¡No creo! Ahora voy a jugar una partida con la misma skin de Donato. Y es que yo tengo la esperanza de que me salga una partida bien insana para compartirla con ustedes, gente. Bueno, yo sé que aunque juegue con el mismo iPad y con la misma skin, no me voy a volver igual de insano. Pero vamos a intentarlo, crack. Así es de que vamos a empezar a buscar esa skin. Hace algunos días estaba viendo un video del chamo y me di cuenta que estaba jugando con una skin no tan común. O sea, casi no la he visto en todas las partidas que he jugado. Y me pregunté si yo cuento con esa skin. Aquí se las voy a mostrar. Voy a matar a este de abajo que lleva rato. Bro, mi compita el insano, ¿eh? Bueno, no te mueras nunca, ¿ok? Te llegan. Esa es la skin con la que nos va a tocar jugar el día de hoy y pararnos muy duro. Pero ahora la pregunta es, ¿la tendré? ¿Contaré con esa skin? Creo que no se me hace tan familiar como les digo. Casi no he visto esa skin. No se me hace tan común. Y no recuerdo, no sé si la tenga, ¿eh? Tengo bastantes skins aquí, pero siempre uso las mismas. Entonces, no recuerdo si la tengo. A ver, tengo esta. Pero no la veo, loco. Creo que nos hemos metido en un problema porque no voy a tener esa skin. No, ya, vale, madre. Bueno, buscaré. Uy, la veo. La veo. Aquí la tengo, loco. Ya estoy sintiendo los poderes. Ahora sí, me la pongo, me la equipo. Y ahora sí, vamos a empezar con la partida del día de hoy. Ya siento los poderes del chamo, ¿eh? Ahora sí, ya quiero empezar la partida. Pero antes de empezarla, no olvides darle like a este video. Ayúdame a llegar a la meta de los 300 likes en este video. Párate bien duro, bro. Que yo me voy a parar también bien duro. Y vamos a ganar la partida del día de hoy con esta skin. ¡Go, go, go! Y ok, mi gente. Ahora sí, empezamos con la partida del día de hoy. Traemos la skin del chamo. Y siento todos los poderes ahora sí, ¿eh? Armas. Venimos cayendo con otras dos escuadras y caí encima de la M60 y la trogón, loco. Ahora sí, cuidadito. No se me vayan a cruzar que traigo la trogón y los mando para el lobby sí o sí. Venga, venga, venga. Tenemos una escuadra en esta casa de dos pisos. Se ve mucho movimiento. Creo que hay uno arriba y uno abajo, ¿eh? Pero si me lanzo de una me van a mandar para el lobby, gente. A ver, con la M60. ¡Toma! La dejé retocada, perro. La dejé retocada. Con la trogón no manqueo. Ahora sí, venga, con la trogón. ¡Uy! ¡Perro! La manqueada de mi vida, loco. No me lo puedo creer, ¿eh? Vamos a lucharle de una. ¡Toma! Venga, nos tumbamos el primero, perro. Eh, no sé quién la manqueó más. Si yo o mi compa, el que tengo aquí, ¿eh? ¡Uy, está abajo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Toma! ¡Venga! Eh, me estaba marcando para su compa y ya me está peleando, ¿eh? ¿Piensa que le robé la kill? Perro, si yo ya lo había visto. ¡Ey, gente! ¿Qué pasó aquí? El compa me está peleando. Piensa que le acabo de robar la kill, ¿eh? Pero yo también ya lo había visto, loco. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Están reviviendo en el corazón, ¿eh? ¡Ey, gente! ¿Están reviviendo en el corazón? Vengan, vengan. Vamos a caerles de una. Vamos a lanzarnos y les vamos a caer, pero encima, perro. ¡Vente, vente, vente! ¡Ey, no me vayan a dejar solo, eh! Ya se apagó. A lo mejor ya revivieron. Se están dando con todo, gente. A ver, con la M60. ¡Uy! No alcancé a abandonar la guerra. ¿Nos van a robar la kill? ¿Dónde roban? ¡Uy, perro! ¡Puro chaleco! No le pude alzar la guerra. Es que, hey, Donato, no me pasaste todos los poderes, ¿eh? ¡Asesinato triple! Nos cayó uno aquí. ¡Nos cayó uno! ¡Uy! Trae la misma skin que mi compa. Ya me estaba confundiendo, perro. ¡Asesinato cuádruple! Es que traen la misma skin y yo pensé que era el de mi escuadra. ¡Ey! Les estaba diciendo que Donato no me pasó todos los poderes. Es que Donato juega... Juega por defecto. Juega en preciso. Y yo juego con defecto, gente. Pero se me hace que voy a estar practicando ya el preciso. Creo que ya es hora de empezar a practicar porque siento que en este iPad es más fácil el preciso en mira, ¿eh? Es lo que estoy sintiendo. Pero bueno. A ver, toma. ¡Toma! ¡Ey! Ya llevamos cuatro aquí. ¡Bomina! No me había dado cuenta. Con esta fueron cinco. Y yo creo que nos vamos a quedar aquí un rato campeando con el modo carroñero activado. Y vamos a empezar a carroñar a todos los que se estén dando allá abajo, perro. ¡Ey! ¿Tienes pasos, bro? ¿Tienes pasos? ¡Cuidado! ¿Nos cayeron otra vez? ¿Nos cayó otro por acá? ¡Ay, me la lobo! Me la robo. ¡Ey, gente! Si ya saben cómo soy. Me la robo de una, perro. ¿Me robé esa kill? Yo les dije que íbamos a activar el modo carroñero. Ya está activado desde hace rato, ¿eh? A ver, en cuanto se asome. ¡Asómate poquito, rey! ¡Uy! Así es más manco, gente. A ver. ¡Pues que se me fue! Estoy manqueando mucho, perro. Pero bueno, no pasa nada. Sí sintió la presión, ¿eh? Alcanzó a sentir la presión, gente. Tenemos seis kills y todavía hay mucho movimiento allá abajo. ¡Oh! ¡Nos volvió a caer! ¡Perro! ¡Oh, lobo! ¡Buena! Bien, pensé que estaba yo solo aquí arriba. Si no estuviera mi compa, se acabó la partida, gente. No sé cuántas veces nos ha caído aquí este enemigo. Pero no le han salido bien las cosas, gente. Lo bueno que estamos nosotros aquí. ¡Toma! ¡Revolución! Ya me hice siete kills. Esta skin sí tiene poderes, gente. Estoy viendo que sí tiene poderes, perro. A ver, a ver, a ver. Están disparando de allá abajo, ¿eh? Nada más necesito que se asomen un poco porque no veo a nadie. ¡A nadie, bro! No los alcanzo a ver. Pero yo sé que hay alguien allá abajo. Yo sé que nos están cazando, gente. Y es que estamos haciendo mucho alboroto desde acá arriba. Yo sé que más de uno nos quiere cazar desde abajo. Pero no se va a poder, cracks. Va a estar muy difícil, cracks. A ver si no nos cae otro por aquí. A ver si no nos cae otro encima. Se acabó. Se acabó el movimiento aquí. Vamos para abajo y nos tiramos de cabeza. Ya no había nada de movimiento allá arriba, gente. Tenemos que seguir avanzando porque ahí viene la zona. Pero, hey, hay muchos enemigos por allá, ¿eh? Hay muchos enemigos fuera de zona. Y no los vamos a dejar entrar. Me voy a tener que parar aquí, pero durísimo. A ver. A ver, no hay nadie por acá que nos pueda sorprender. Hay que ver qué hay de loot en estas kills que nos hicimos, gente. Si hay algo de loot, ¿eh? Necesito botiquines porque tengo 65 de vida y nada más tengo un botiquín. A ver, gente. Vamos por otro botiquín. Creo que sí había varios aquí. A ver, botiquín, botiquín, botiquín. Aquí hay recursos. No, gente. No hay botiquines. Y tengo poquito más de media vida. No, perro. Estamos en aprietos ahora sí, ¿eh? A ver si nos logra salvar esta skin. La legendaria de Tedonato. Usándola con defecto. Uy, chamo. Uy, perro. Me equivoqué. Pensé que era un enemigo y era mi compa. Ey, me asustaste, bro. Tienes que decir que estás aquí. No, loco. Hay que buscar una mejor posición. A ver, nos cayeron, ¿eh? Nos cayeron, bro. Tienen uno abajo en el primer piso, ¿eh? Para que se pongan pilas. Tienen un enemigo en el primer piso y viene para acá. Se regresó. Se regresó, bro. A ver, yo voy a salir de esta zona porque no tengo nada de botiquines. Necesito salir de esta zona. Uy, perro. Ahora sí estoy en aprietos, ¿eh? Debes de dejar tu like. Uy. Debes de dejar tu like por esa kill y para que me vaya bien en esta partida, crack. A ver. Racha de asesinatos. Venga, nos lo alcanzamos a rematar, ¿eh? Llevamos ocho kills y hay bastantes enemigos por acá, gente. No tengo ni un solo botiquín y estoy a 95 de vida, ¿eh? No, perro. Me cayó una escuadra. Loco. Estoy pero en problemas ahora sí, ¿eh? Y estos compas que no llegan, ¿me están dejando morir solo, perros? Uy, no. Bueno, aunque sea para que sienta la presión. No, gente. 40 de vida y va a empezar a correr esta zona que baja de 10. Pero bueno, casi nos hacemos 10 kills, ¿eh? Hay gente que está peor que yo. Viene saliendo de la zona y yo los estoy esperando aquí en la pura línea, gente. ¡Uy, no! ¡No! ¡No! ¡No, perro! ¡Uy, gente! ¿Ya me iba a hacer? ¡No, loco! ¿Todo por no traer botiquines? A ver. ¡Eh! Resuelvan, perros. Tienen que revivir a la escuadra. ¡Dale! Dos mil años más tarde. Va a resolver, crack. ¡Buena! Sí. Alcanzó a resolver, pero ya estamos en la última zona. Y quedan cinco enemigos todavía, ¿eh? Me alcanzaron a revivir, gente. Vamos a ver si puedo hacerme las 10 kills o más. Aquí tengo a uno. Le voy a caer en la... Le voy a caer pero encima, gente. A ver, no se la espera. ¡Uy! Son dos. ¿Salió otro? ¡Con la tensión! ¡Toma! Nos lo alcanzamos a tumbar, gente. Venga, nos hacemos la décima aquí. Y vamos a ver si podemos ganar la partida, ¿eh? Racha de asesinatos. Quedamos dos de mi escuadra y quedan tres enemigos. A ver, esto sí se puso bueno. Ahora sí. Ahora sí viene lo más importante, gente. Ganar la partida el día de hoy con esta skin legendaria. Están en la tienda, perro. Se tumbaron a mi compa. Y tengo a uno en la tienda o a dos. No sé. A ver. Ey, esto... Uy, perro. ¿Me salió por allá? A ver, vente. Vente que te tumbo. Vente que te tumbo con la MP5, perro. Viene al Rush. ¿Viene? Venga. Nos tumbamos el primero. ¿Cuántos quedan, gente? ¿No alcanzo a ver? Creo que es la escuadra completa. Racha de asesinatos. Uy, sí me la pusieron bien difícil. Uy, gente. No te lo creo. ¿Era la escuadra completa? Ah, no. Queda otra escuadra todavía. No, pero se terminó. Esto se acabó. Quedamos en tercer lugar, gente. Pero bueno, me alcancé a hacer las 10 kills con esta super skin. Y bueno, mi gente. Así terminó la partida del día de hoy. Fueron 11 kills en total. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video a los que se quedaron. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por el aguante. Por pararse tan duro siempre. No olviden darle like a este video. Hay que romper esa meta de los 300 likes. Y recuerden que siempre estoy pendiente a todos sus comentarios, gente. Para que me dejen ahí sus saludos. Me dejen su buena vibra. Me dejen algún comentario. Que los voy a estar respondiendo todos. Y pues bueno. Esperen un próximo video. Me despido por ahorita. Bye.